una lectora de así prensa nos hace una pregunta interesante ya hace algún tiempo habíamos abordado el tema de la liturgia en general y yo había señalado que no quería seguir discutiendo sobre el gusto y las preferencias de las personas hay unas personas que se sienten ofendidas porque he señalado que la santa misa no es el momento particular para este estar digamos perdiendo la atención sobre la eucaristía o estar buscando que sea un momento entretenido cuando tiene que ser en realidad un momento de reverencia y recogimiento y he señalado que hay siempre dos partes en la celebración de la eucaristía primero la principal el del sacerdote que tiene que celebrar la misa de acuerdo a las normas de acuerdo a las rúbricas que por lo demás son bastante flexibles en muchas cosas en nada que toque lo esencial por supuesto pero que son muy flexibles y dan muchas opciones y que comprenda el sacerdote que él no es el dueño de la misa que la iglesia es de jesucristo y que la iglesia en consecuencia no es de los curas y la misa mucho menos pero por otro lado también está la responsabilidad de los laicos que tenemos que participar con la actitud adecuada silente reverente en nuestra atención cuando una persona llega mal vestida directa para irse a la playa o directa del gimnasio sudando de donde ha venido a hacer ejercicios y con el teléfono celular que no lo apaga que además tiene el descaro de contestarlo en misa los católicos no estamos ayudando los laicos no estamos ayudando a la reverencia en la liturgia sin embargo hay un tema fundamental que me parece importante que trae a colación esta lectora desde argentina que dice vivo en una diócesis donde el obispo es una excelente persona y donde los sacerdotes son sacerdotes reverentes hombres de iglesia que realmente sostienen la sana y recta doctrina sin embargo el momento del saludo de la paz inevitablemente es un momento de perturbación muchas personas ven la necesidad de saludar a cuantos están en un radio de 10 15 20 metros esto lo digo yo no lo dice la lectora no y entonces se produce una distracción seria en un momento clave la gente olvida que en ese momento jesús sacramentado está en el altar y está esperando que nosotros nos acerquemos a consumirlo y en consecuencia estos saluditos conspiran contra la atención y reverencia que debemos tener a mí me consta he hablado con muchas personas y además algunas veces se me ha ocurrido a mí cuando alguien no ha saludado a otra persona o a este porque tenía la mano sudada y me ha dejado la mano sudando etcétera miles de razones que hacen que la gente se distraiga y se perturbe eso no significa que el saludo de la paz no sea significativo el saludo de la paz es significativo sin embargo cuando se introdujo la reforma litúrgica actual es importante señalar algo que muy poco saben y es que el saludo de la paz era una opción y sigue siendo opcional y por eso no está mal que algunos sacerdotes al contrario creo que hacen bien en que en las misas diarias por ejemplo cuando hay poca gente que está tratando de atender de prestar la máxima atención en jesús sacramentado antes de lanzarse a la vorágine de su día cotidiano suspendan el saludo de la paz porque una vez más la fórmula original que algunos recordarán y que todavía muchos sacerdotes utilizan es pueden darse la paz es decir pueden y siempre fue una fórmula como digo opcional pero eso no es lo importante esta persona dice cuál es mi opinión al respecto yo no voy a dar mi opinión voy a decir lo que el papa dice que a mí me parece que muy pocos conocen y probablemente este tema del saludo de la paz en la misa sea para ustedes una novedad y una primicia en la sacramento caritatis que es la primera exhortación apostólica del papa benedicto 16 y que siguió al la al sínodo sobre la eucaristía el papa escribe lo siguiente y acá cito al papa directamente la eucaristía es por su naturaleza sacramento de paz esta dimensión del misterio eucarístico se expresa en la celebración litúrgica de manera específica con el rito de la paz es decir cuando el sacerdote o el diácono dice dense fraternalmente la paz se trata indudablemente de un signo de gran valor en nuestro tiempo dice el papa tan lleno de conflictos este gesto adquiere también desde el punto de vista de la sensibilidad común es decir de la emoción de la gente la gente le gusta un relieve especial ya que la iglesia siente cada vez más como tarea propia pedir a dios el don de la paz y la unidad por sí misma y para toda la familia humana la paz es ciertamente un un anhelo irreprimible en el corazón de cada uno dice el papa y la iglesia se hace portavoz de la petición de paz y reconciliación que surge del alma de toda persona de buena voluntad dirigiéndola a aquel que es nuestra paz es decir jesús acuérdense ustedes efesios 2 14 y que puede pacificar a los pueblos e individuos aún cuando fracasan las iniciativas humanas sigue el papa por ello se comprende la intensidad con que se vive frecuentemente el rito de la paz en la celebración litúrgica es comprensible a este propósito sin embargo dice el papa durante el sínodo de los obispos se ha visto la conveniencia de moderar este gesto moderar este gesto el curita que se la da de jesucristo superestar y que baja del altar a saludar al vecino al primo al heladero que está fuera de la iglesia ese no es un gesto moderado y conspira contra la reverencia que debería existir en ese momento eucarístico insisto se ha visto la conveniencia dice el papa de moderar este gesto que puede adquirir expresiones exageradas provocando cierta confusión en la asamblea precisamente antes de la comunión sería bueno recordar que el alto valor del gesto no queda disminuido por la sobriedad necesaria para mantener un clima adecuado a la celebración limitando por ejemplo el intercambio de la paz a los más cercanos es decir la paz contigo hermano a la izquierda la paz contigo hermano a la derecha y punto nada de saludar a toda la banca las cuatro bancas adelante las tres bancas de atrás etcétera porque porque estamos perdiendo la atención sobre la presencia fundamental del señor jesús en la eucaristía ahora la sacramento un caritatis dice mucho más dice algo importantísimo pero como está en una nota a pie de página y el 80% de los católicos no lee las exhortaciones apostólicas trágicamente y el 99% no lee las notas a pie de página se han perdido una nota a pie de página fundamental que se las voy a leer y que va a ser una primicia para la gran mayoría de ustedes nota 150 con la que termina este pasaje nos vamos al pie de página al número 150 la nota 150 y esto es lo que dice el papa teniendo en cuenta costumbres antiguas y venerables así como los deseos manifestados por los padres sinodales he pedido a los dicasterios competentes acá el papa está haciendo un anuncio he pedido a los dicasterios competentes que estudien la posibilidad de colocar el rito de la paz en otro momento por ejemplo antes de la presentación de las ofrendas en el altar por lo demás dicha opción recordaría de manera significativa la amonestación del señor sobre la necesidad de reconciliarse antes de presentar cualquier ofrenda a dios se acuerdan ustedes del pasaje de mateo 5 23 y siguientes donde jesús dice antes de presentar tus ofrendas al altar reconcíliate con tu hermano y por si acaso cualquiera que ha participado de una sagrada eucaristía en la ciudad de milán donde se celebra el rito occidental más antiguo que es el rito ambrosiano se habrá dado cuenta que efectivamente la paz desde hace siglos de siglos se da antes de la presentación de las ofrendas de esta manera el gesto de la paz tan apreciado con toda razón por muchos fieles se mantendría y la reverencia necesaria indispensable ante el santísimo sacramento que no debería ser interrumpida por una distracción por las otras personas también se mantendría y en consecuencia para decirlo en sencillo todo el mundo contento así que esperemos esta próxima acción de la santa sede que el papa ya ha anunciado a pesar de la distracción de la mayoría de fieles que tengas un buen día